con amigo de Telcel. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel punto com. Es tiempo de la gran barata. Aprovecha hasta treinta por ciento de descuento en muebles y decoración para el hogar. Podrás comprar en Liverpool punto com punto MX o en Liverpool Pocket. Además, con el servicio de click and collect, podrás recoger en los módulos o desde tu auto. Válido del veinticinco de diciembre al siete de febrero de dos mil veintiuno. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Ven por los consentidos, Chedragui, de año nuevo. Treinta por ciento de descuento en todos los artículos de cocción, juegos de cubiertos, o cuchillos, y utensilios de cocina, excepto paveras y línea ganga, del veintinueve de diciembre al primero de enero. Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos. Levántalo, levántalo. Más a la izquierda. A la derecha. No, al centro. Mábelo, mábelo más. A derecha, a derecha. A ver, a la derecha. Se cayó. Se cayó. Entre todos, una, dos, tres. Un año diferente se construye con la ayuda de todos. Nosotros seguimos y seguiremos esforzándonos al máximo para informar, ayudar y entretener en todo momento. Construyamos juntos el mejor de los años. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Cinco radio. Comunicación efectiva. Las travesuras y cotorreos. ¡Uh, baby! De Silvia Nava. La traviesa. De lunes a viernes, de una a cinco de la tarde. Sábados, de nueve a doce del día. En la lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. En dos mil dieciocho, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas. Contamos todos. INE. El periodo electoral está cerca. En caso de surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hacemos respetar tu voto. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del diez de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El seis de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos, INE. En la Fiscalía General del Estado de Puebla, contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Nuestra labor es investigar delitos electorales como ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata, la compra de votos, la suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros. Para orientación y denuncias, llámanos al ochocientos trescientos treinta y siete dos trescientos treinta y siete. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales protege tu voto. La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales, Francisco y Madero, Hermila Galindo, y Carmen Cerdán. En el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso el jaguar, en el ecosistema de selvas húmedas, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México. Marisol Gassé, ¿Qué tienen en común Mardonio Carballo, Eli Guerra, Miguel Alcubierre, Paco Prieto, Alondra de la Parra, Pablo Espinosa y Jorge Volpi? Pues que escucharemos sus voces en el especial de la Hora Nacional, Pepe Gordon. Y también estarán Alberto Ruiz Sánchez, Horacio Franco, Natalia Lafourcade, Morgana Loft, Braulio Peralta y Gerardo Herrera. Los esperamos el primer domingo de Año Nuevo a las diez de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. ETC de la Secretaría de Gobernación. A pesar de la pandemia, Didiaza, distribuidora, dice la Angelópolis, está contigo en las buenas y en las malas, con los mejores precios en refacciones para tu tractocamión y la atención que ya conoces. Somos distribuidores de las marcas Felpro, Mala y Pai. Llama veintidós, veintiuno, sesenta y ocho ochenta y seis cero tres en Amozón y doscientos veintidós dos treinta y cinco cero tres en Puebla. Didiaza, distribuidora, dice la Angelópolis. Direcemos Elizabeth Adipros, Perú, Año Nuevo. Puebla se encuentra en alerta de riesgo máximo por contagios de COVID diecinueve. Y a fin de salvaguardar la vida y salud de los poblanos, el gobierno del estado establece el cierre de actividades no esenciales hasta el once de enero. Comercios y empresas esenciales funcionarán con aforo del veinte por ciento y acatando las medidas de higiene y sana distancia. Reforcemos el pacto comunitario, cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. En la memoria guardamos cada día del desafiante dos mil veinte. La pandemia la enfrentamos con protocolos de supervivencia, no solo física, sino también económica. Frente al futuro, habremos de hacer de cada día una oportunidad de anhelar y lograr. De valor y esperanza, de no olvidar y amar. La familia Stirt le desea feliz novedad, salud y prosperidad para el año nuevo. Stirt CTM, sindicato de vanguardia. Ven por los consentidos Chedragui de año nuevo. Pierna de cerdo congelada con hueso, cuarenta y siete noventa el kilo. Y pierna de cerdo congelada sin hueso, cincuenta y cinco noventa el kilo. Del veintinueve de diciembre al primero de enero. Chedragui, súper seguro y sanitizado, se cuesta menos. Poniendo el ambiente al máximo. Marco Giovanni, el venado. El venado. Viernes y sábado de doce a cinco treinta de la mañana. Domingo, de seis de la tarde a doce de la noche. En la grupera, ochenta y nueve punto tres. Tirando rollo y buena vibra. Andy Zapata, el cantor. Está en la grupera, ochenta y nueve punto tres. Muy buenas tardes, son las seis veintiocho.